Vida y obra de José Eustacio Rivera. José Eustacio Rivera nació donde hoy está ubicado el municipio de Rivera en el departamento del Huila en 1888 y murió en Nueva York en 1928. Con una beca estudió en la Escuela Normal de Bogotá. Tres años más tarde se desempeñaba como inspector escolar, labor que los llevó a trasladarse a Ibagué. Regresó a Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia al tiempo que trabajaba en el Ministerio de Gobierno. Terminó sus estudios en 1917. Alternaba sus ocupaciones con la escritura y durante la época universitaria escribió varios poemas y obras teatrales. José Eustacio Rivera fue secretario de una de las comisiones binacionales encargadas de establecer la frontera entre Colombia y Venezuela. Durante esta labor navegó los ríos Orinoco, Atapavo y Nírida y Guainía. Además conoció de cerca la vida de los caucheros en la Amazonía. Este recorrido se hace latente en su obra célebre La vorágine. Rivera siempre estuvo interesado en la realidad del país y en la literatura. En 1921 publicó Tierra de Promisión, un poemario de 55 sonetos dedicados a la belleza de la naturaleza colombiana. En 1924 publica su obra célebre La vorágine, que se hizo rápidamente famosa en toda Hispanoamérica y hacía graves denuncias sobre el olvido del Estado por ciertas regiones y sobre la explotación humana.